Muy buenas, en el video anterior visitamos los archivos sagrados para conseguir un nuevo poder del Simur. Seguimos con la octava parte de Prince of Persia The Lost Crown. Y recuerda, si te gusta el video dale a like, y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Vale, ahora que tengo ese nuevo poder, antes de continuar, lo que hay que ir es al foso de las arenas eternas para romper el último sello, ahora ya puedo hacer algunas cosas que antes no podía. Esto ya está hecho. Voy a probar primero si esta parte que está escondida, las zonas estas escondidas, se abren con el nuevo poder. Y después aquí, aquí, aquí ya puedo entrar. Y aquí también. Toda esta parte ya la puedo hacer. Vale, primero voy a ver si esto termina aquí. Si no, continúa. ¿Cómo puedo subir ahí? Lo voy a marcar. Esta parte ya está encendida. Habla yads. No llega Tampoco llega Vale, si me subirá encima, sí Uff, no es tan fácil A ver, es saltar No puedo No puedo darle a tantos botones a la vez Sí se puede hacer A ver No llega Se puede hacer, pero hay que hacerlo muy rápido Hay que pulsar todos los botones Toda la combinación de botones rápido No Ahí está Vale, si le doy aquí Caen Sí Sí No 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 Sigue. Parece que esto sigue, así que... Eso ya lo haré después. Lo volveré a repetir. Vale, a ver, ¿dónde estaba...? Aquí... Y arriba, ya no me acuerdo. ... Llega, ya no me acuerdo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! vale ahora lo puedo hacer así no me hace falta ya la campana para nada no cambia vale lo voy a marcar tengo este marcado y creo que este igual verdad sí vale muy bien y y y y y y Quiero comprobar que hay aquí abajo Ah, mira, mira, mira No No, 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 casi Ah Qué difícil es No moverte para el lado que no debe A ver, el bicho este me está tocando las narices Es una moneda Hay una moneda No 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 En el aire a veces le doy al lado correcto y de repente se da la vuelta no no hacia la derecha a ese lado no vale y ahora ahí vale ahora no me puedo mover no 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 No. Lo he vuelto a hacer, es que me lo hace constantemente. Otra vez, ¿ves? Lo mueve a la izquierda y cambia de dirección. Ah, por fin. Ahora sí, tengo la moneda. Vale. Y aquí ya fui. ¡Ve! Lo ha vuelto a hacer. Vale, aquí no había nada, ¿verdad? Vale. 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 A ver, esta parte de arriba... Vale. 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 Tienes. Vale. Me falta una. Y creo que había una en un sitio que no podía acceder. Lo que pasa es que no me acuerdo si con el nuevo poder puedo llegar o no. Vale, bajaré por aquí y llegaré a esta parte ya que estoy aquí cerca. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Primero por aquí y luego conectaré estas dos partes. Vale, si quito los muros también quito el suelo. ¡Vamos! 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 Vale, si... A lo mejor es una manera más fácil de hacer esto. ¡Vamos! 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 ¡No! Quizá haya que pegarse al de la derecha, no al de la izquierda. Demasiado pronto. ¡Qué va, qué va! ¡Ay! ¡Casi! ¿Por qué no saltaste? ¡No! 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 Uf... A ver qué hay aquí... Eso es para volver. Eso es para volver. Eso es para volver. Es que es muy difícil. Son demasiados botones. Hay que pulsar demasiados botones a la vez para hacer esto. Mira, y aquí hay otro sitio de esto. Ah, se rompió. Sí que se rompen. Vale, sí que se rompen. Ah, no, otra vez. Ah, no, otra vez que se rompió. No, otra vez que se rompió. Ah, no, otra vez que me hace lo mismo de antes. Salta. Salta. Eso, ahora sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Llegar... Está aquí. No, otra vez que se rompió. 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 Vale, no me acuerdo de lo que había que hacer aquí. Tenía que haber puesto un recuerdo. A lo mejor no me quedaba un recuerdo. No, otra vez que se rompió un recuerdo. Vale, voy a probar esto. Vamos a dar un recuerdo. Vale, voy a probar esto. No se rompió el recuerdo. No se rompió el recuerdo. más arriba a ver ¡Suscríbete! Vale, ahora, ¿esto se rompe? Hace lo mismo ¿Cómo rompí el otro? Yo rompí uno A ver, así... Así no lo voy a conseguir nunca ¿Cómo rompí yo el otro? No sé cómo lo hice Ey, ¿por qué ahora? No ¿Cómo lo rompí? No sé cómo lo rompí el otro? No sé cómo lo rompí el otro? No sé cómo lo rompí el otro? No, así no A lo mejor dándole un número determinado de veces se rompe Pero no No sé cómo lo rompí el otro No sé cómo lo rompí el otro y así tampoco pues no sé y y y y y y y y voy a grabar aquí de arriba no puedo llegar también me quedaría probar por ejemplo aquí aquí que ya lo probé y me costó un montón y también vale esta zona es interesante y 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 arriba y 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 hay algo y 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 no al otro lado a ver hay que hacer esto y y y y hay una moneda supongo que podré llegar a este muro sí no tengo que volver a empezar tengo que volver a empezar y y y y y ya tengo la moneda y ya está esto era para la moneda por cierto tengo cuatro mil cristales que y 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 ahora sí por arriba y 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 no no a ver primero estos bichos hay una salida ahí y puedo ir por arriba vale a otro de estos estos puzles estos puzles vale hay que activar todas las piedras a la vez y 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 es que el primero que el primero que activó desaparece antes del último tiene que ser todo mucho más rápido mucho más rápido demasiado rápido y 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 esto es lo máximo que puedo hacer de una pasada y con el salto no puedo activar las otras cuatro no se me ocurre cómo hacerlo y y voy a dejar marcado y ya veré voy a hacer de otra forma por ejemplo así no y así tampoco y así tampoco y Siempre me queda una Siempre me queda una Y además la primera se va antes de que haga la última Uff, pues no se me ocurre Sí que lo voy a marcar ¿La ha marcado? Sí No sé cómo puedo llegar ahí arriba No puedo llegar ahí arriba Árbol Ahí hay un objeto Según esto Ah, se abre por aquí Dele transporte Vale, y esto conecta Con esta zona Que ya la tenía mapeada Vale A ver Cómo llego ahí Si hago esto Puedo saltar así Así Un coleccionable Carta número 3 Madre Hoy mi corazón sufre Anhelando el abrazo de nuestra familia La vida en la ciudadela Ha demostrado ser ardua Y me ha arrojado A un aislamiento abismal Entre estos archivos Aunque se consideren divinos Me siento atrapado En una red de desolación Y agobiado Por un sentimiento abrumador De mala suerte En las últimas semanas El carácter del maestro Venam Ha sufrido Una inesperada metamorfosis El hombre que conocí Hace unos meses Ha quedado eclipsado Por una sombra De lo que fue Asumo que el libro Infinito del conocimiento Le ha pasado factura Según el maestro Este libro Posee la capacidad De albergar Y atesorar Toda la sabiduría Del mundo En sus páginas Aunque considero Que esta idea Roza la locura Era sucumbido A una obsesión Insaciable Con su contenido La fascinación Se ha vuelto Irresistible Lo ha obligado A recurrir A medidas drásticas Obligándome A participar En lo que considero Una misión infame El maestro Venam Ha ideado Un plan Para atrapar A académicos Escribas Y eruditos De tierras lejanas Vale Va a ser él El que ha hecho Lo del tiempo Para que nadie Pueda escapar Puede ser Los atrae Con promesas De inspiración Y los persuade Para que toquen El libro Y desvelen Sus secretos Poco comprenden Estas víctimas Incautas El exorbitante Precio Que han de pagar El robo De sus conocimientos Su sabiduría E incluso La esencia De su vida Ah pues no No es eso Al maestro Venam Antaño ejemplo De brillantez Intelectual Lo ha consumido Una insaseable Sed de conocimiento Que lo ha llevado A ser un espectro De quien fue Tras presenciar El sufrimiento Causado A todos los Que han sido Devorados Por el poder Traicionero De este libro Perverso Mi conciencia Se revela Contra su maligna Avaricia Escribo Estos lamentos Mientras lucho Por liberarme Del tormento Que me horada Por dentro Ahora mismo Tú eres el único Vínculo Con el mundo exterior Una vía abierta De consuelo Y comprensión Debo encontrar Un modo De detener Ese descenso A las tinieblas No puedo quedarme Contemplando Estas calamidades El conocimiento En su forma Más pura Debe ser Un instrumento De inspiración No un heraldo De sufrimiento Que espera A nuestro mundo Ah madre El arrepentimiento Por haber abandonado Nuestra tranquila Casa de Persépolis En pos De este loco sueño Anega Mis pensamientos Tal vez Las reservas De mi padre No fueran tan equivocadas Después de todo Lamentablemente Sigo sin recibir Tus queridas cartas Supongo Que las palomas Mensajeras Se han perdido Impidiendo El intercambio De nuestras misivas Rezo Por un rápido Encuentro A través De la palabra Escrita Con alero Con anhelo Por tu presencia Y guía Te quiere Go Darth Vale La carta ¿Cuántas cartas De estas tengo? Pone 3 Tengo la 1 Y la 3 Vale Yo no podía haber entrado Así antes Yo podía haber hecho Esto antes Así Y ya está No hacía falta ir por abajo Si me hubiera dado cuenta Está claro Y hasta aquí Ah bueno Espérate Abajo hay más Puerta que se abre Por este lado Creo Vería ahí abajo Tiene que haber No me lo muestra Pero tiene que haber Pincho Supongo Voy a probar Ah pues no No hay pincho Están estos dos Dándole al ataque Arenas Quinta ¿no? Esta es la última Y aquí hay un teletransporte Ahí Voy a ir al refugio Voy a ver Si compro algo Digo sin saber Cómo puedo llegar Ahí arriba Yo sigo creyendo Que tiene que haber Algún tipo de salto Alto Alguna manera De llegar a sitios Más alto Porque si no Cómo se llega Hasta ahí arriba Bienvenido A ver ¿Qué tienes tú? Aparte de una moneda Tengo 11 moneda Vale Esto es lo mismo Este amuleto Es exactamente El mismo Que el pájaro Lo que pasa Que El pájaro Te indica Dónde está Y este no Y este no Reduce ligeramente El daño De entorno Este está bien Pero es que no tengo huecos Para tanto Vale No quiero nada De De la maga Esta No quiero nada Ah Mira aquí Me acuerdo Me acuerdo De que por aquí No podía pasar No podía seguir Ahora sí Ahora puedo seguir Por ahí Ah Saldré por arriba Y podría llegar A este punto Desde arriba A lo mejor sí Bienvenido A ver Que tiene Vale Puedo mejorar más Las espadas Lo voy a mejorar Aumento considerable Del daño De la espada Y ya está Yo creo que Ah no Sí que hay un más cuatro Y que hay un más cuatro ¿Qué más? Puedo mejorar No me acuerdo De los que Amuletos Tengo puesto Vale Este Bienvenido Este 1200 Más una moneda Puedo pagarlo Reduce Reduce en gran medida La potencia De los ataques Cuerpo a cuerpo Recibidos No sé si habrá A ver Habrá otro nivel Más de este O los amuletos Tienen tres niveles Todos Creo que ya está Los amuletos Tienen tres niveles De mejora Así que ahora Este amuleto Es Reduce en gran medida Los ataques La potencia De los ataques Cuerpo a cuerpo Recibidos Vale Vale Ya tengo al máximo Dos El que reduce La potencia De los ataques Y el de El daño De los ataques En el aire Ese están al máximo Y este también Lo podría mejorar El de bendición Si se mejora Podría darme Otros dos puntos más Y se mejora al máximo Dos puntos más De vida Aunque Con la vida Que tengo ya Quizá Debería quitarmelo Y cambiármelo Por otro Claro Pero es de un punto ¿Cuál Podría cambiar De un punto? Aumenta ligeramente El número de cristales Del tiempo Que dejan caer Los enemigos derrotados Este puede ser interesante Este puede ser interesante Quitarme Lo voy a hacer Quitarme el de bendición Que me da un solo punto De Bueno, un tramo de vida A ver Me quito este Y me pongo este Vale Antes de nada Antes de gastar En mejorar Este amuleto Voy a ver Que hay por allí A ver ¿Dónde sale esto? Eh No No Torre del silencio No, 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 no Zona nueva Torre del silencio Vale Ya sabemos Bueno Bueno Se llega también por aquí Si no recuerdo mal ¿No? Sí Se llega por aquí O se llega desde Desde la forja Vale Bienvenido A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Este Voy a mejorarlo Quizá me tenía De haber puesto Este antes ¿Puedo mejorarlo Más aún? Hace falta Una moneda Pero tengo 10 Yo creo que me puedo Sí Aumenta en gran medida Al máximo Vale Ahora voy a ir Ahora Ahora voy a ir Aquí Voy a soltar la arena A ver ¿Cuánto me da este? Este me daba 10 Y ahora me da 15 De 10 pasa a 15 Con el amuleto ese 50% más Es lo que me está dando No está mal ¿Eh? No Un 50% más No está mal Vale Pongo las arenas Otro amuleto Juego sagrado Reduce ligeramente El daño Del efecto Llamas Vale Ya tengo la parte De arriba Uy cuántos hay A ver Si esto es igual Aquí arriba Queda 1 2 3 4 Trozos más Y si cada trozo Son 5 5 arenas Que me quedan 20 Vale Mira Estos dos trozos Están Yo creo que habrá Que luego Lo leeré entero Cuando esté terminado Vale Vamos a mirar Se actualizó Si Otros 5 Tarros más Vale Ahora Voy a ir aquí Que no me acuerdo Lo que había ahí No sé No sé si podré Ahora A ver Aquí Aquí Se unirá Se unirá Esta parte Se unirá con esta Por cierto Esta parte No la he ido Todavía Voy a ir ahora Cerrado 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 Por cierto Aquí en la ciudad De la baja Hay 4 arenas No he conseguido Ni una Aquí en las profundidades Me quedan 3 Buah Es que hay arena He dejado cosas atrás Por aquí Quizá estén por aquí Vale Vale A ver Marcador Cerrado Tengo que mejorar el arco Vale Voy a ir al elevador Vale, vamos a ver toda esta parte a donde nos lleva Esto Aumenta ligeramente la acumulación de azra por cada bloqueo ejecutado con éxito Vale El azra no lo estoy usando de vez en cuando con los enemigos bestias, sí No llego, ¿ves? Sigo creyendo lo mismo Tiene que haber una especie de salto alto ¿Ves? Es que si no ¿Cómo llego? No puedo llegar O a lo mejor es para bajar pero no tiene sentido O hasta aquí no puedo seguir Vale, lo voy a marcar Vale, a ver con el nuevo poder ¿Dónde era? Aquí Y aquí Esto hay que resolverlo Mira, ya hay un viaje rápido al lado Venga, venga Voy a... Voy aquí al refugio No, este no es Este Vale, y me queda toda la parte de arriba todo esto todo esto No, ya me acuerdo de esto ¿Cómo era? A ver, venga Qué difícil es apuntar No Ahora Quiero ir por aquí Por aquí Por aquí Ahora ya puedo entrar aquí Y romper esto Ya está El atajo Ya está Vale, pues esto está Ahora ya que estoy aquí ¿Cómo se resuelve esto? Creo que tiene que ver con flechas porque si no no te pondrían las flechas ahí al lado ¿Pero qué? No te da ninguna pista No hay un texto No hay nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Aquí está, torre de zarza. Aquí. Aquí está, torre de zarza. Ajá, vale. No llego. Vale, a ver, creo que... A ver, hay que desaparecer eso. No llega. Vale, pues... Me mantendré en este. Uf, qué rollo. Es mantenerse en este. Si puedo, si me deja. Bienvenido. Bienvenido. ¿Y ahora? No. No, no llega. Vale. Ah, mira. Merece la pena. Merece la pena. Un hueco más. Mira, puedo volver a tener el que me quité antes, el de bendición, porque... Oh, es que no, no quiero quitarme el de fortuna. Iba a decir quitarme el de fortuna y ponerme uno de dos huecos. Merece la pena. esto ya está eliminó voy a ir aquí a ver aparte sólo saber por el otro lado eso significa qué que tienes que venir de abajo y no sé cómo se puede llegar hasta ahí vale cómo se llama esto árbol de soma no vale solo se puede hacer así arbolson aquí no lo había hecho no me acordaba es verdad cuando vencemos a la que se a la que decía que era la reina del bosque tenía que haber vuelto aquí recorremos que este árbol estaba infestado me has ayudado y tengo la oportunidad de devolverte el favor el desgarro del tiempo abrió grietas en nuestro universo todavía hay mucho que sanar deseamos que todos los guac guac estén a salvo entre los árboles y me pongo otra vez el amuleto que me da un puntito más de vida y si lo mejoro podría darme dos o tres puntos más anda mira y este el bosque ha recuperado su equilibrio no se llamaba sam ay no me acuerdo cómo se llamaba gracias a ti chan ross hemos librado de esta criatura vino de otro mundo para imponernos sus leyes una oportunista pero el monte kath no está a salvo sigue siendo una cárcel no fue ella quien perturbó el flujo del tiempo hay algo más algo más profundo otro amuleto soplo mudable aumenta ligeramente el daño de los ataques de esquive no los estoy usando no sé si el de deslizamiento si lo uso hacer esto eso eso sí que lo estoy usando no puedo subir por ahí no puedo subir vale se supone estos árboles no deberían haber desaparecido ya bueno que están infestados arriba hay una raíz me podrás subir por otro lado me podrás subir por otro lado me podrás subir por otro lado no así que te mueven muy rápido y además son dos si son dos es una locura vale, no veo que haya nada por aquí vale, pues esto seguirá así hasta que descubra cómo llegar ahí esto tampoco sé vale, ¿qué me faltaba también? un poco vale, podría intentar esta zona toda esta zona de aquí todo esto son de saltos altos del salto que yo digo que no tengo a lo mejor no es eso, pero bueno vale, puedo ir aquí ruinas del bosque vale, vale, vale no puedo llegar y seguro que por este lado lo mismo vale, otro de estos sitios que no puedo llegar a no ser que tenga algún tipo de salto o este es para volver y se suba por aquí a ver, puedo llegar desde el rift hasta aquí se puede llegar, sí vale vale, vale vale, vale y aquí lo mismo salto alto si hubiera aquí algún icono de salto o de algo pero no vale, voy a poner un interrogante ahí ah, no llego no llego ¡Suscríbete! Vale, hasta aquí llegué... y se acabó. Y ya no puedo llegar más. Esto no sirve para nada. Vale, voy a marcarlo otra vez. Por lo mismo, con el interrogante. Algo más que con el nuevo poder puede hacer, romper el sello es lo único. Aparte de eso... Voy a hacer esto. ¿Ir por aquí? ¿Me faltó? Sí, creo que me faltó ir por aquí, ¿no? Pues voy a ir a... Templo del conocimiento. A ver, viaje rápido. Tengo que volver al refugio, sí. ¿Incrito de eso? No estoy seguro. No estoy seguro. No estoy seguro. Ya no estoy seguro. No estoy seguro. Vale, a ver, templo del conocimiento, ¿dónde estás? Aquí. Ah, tenía que haber grabado. Pero bueno, no estoy tan lejos. Sí, entro ahora aquí. ¿Me pide una llave? De este lado me pide una llave. No, 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 esta gente no. Ah, me puede dar desde abajo, muy bien. Y encima se le tiene que transportar a este lado. No, 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 no. Ah, espérate, aquí. Ah, ya entiendo, ya entiendo, ahora sí lo entiendo. Vale, 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 vale. Dios, qué lugar más chungo. Creo que hay que matarlos aquí. Cuando hace eso, pasa a otra dimensión. Y creo que ahí es donde hay que matarlos. Ahí está. Se les puede matar en otra dimensión. Y me da la llave. Llave refinada con el emblema de los archivos sagrados. Vale. Ahora sí que puedo salir por aquí, ¿verdad? Tengo la llave de los archivos sagrados. Y este ya no se cierra. ¿O sí se cierra? Se cierra, sí. De este lado no, pero del otro sí es muy raro eso. Pero bueno, es lo mismo. Se puede abrir. Vale, entonces, ¿qué pasará con la llave que me piden? ¿Dónde estás? Aquí. Aquí. Vale, yo marqué. Ahora, cuando vea uno de estos, yo marqué aquí. Se supone que aquí aparecen. No, no, fue ahí. Fue una estrella. Aquí. Si mato, no sé si es el mismo. A lo mejor es que es el mismo. El que aparece por todos los archivos sagrados es el mismo. ¿Me servirá la misma llave para abrir todas estas puertas? Ahora voy a ir. Me interesa ir. Sí, ya que estoy aquí al lado. Vale, ¿podría haber subido por la... por la pared? A ver. Espera, lo voy a mirar otra vez. Si hago esto... No. No, esa forma no se puede subir. Era solo por saberlo. Vale, tengo que ir. Aquí. Archivo sagrado, se llama. Vale, ahora bajar por aquí. Aquí me pide. Voy a probarla ahí. En esta puerta. Aquí hay dos puertas. Así que puedo probarlo ahí. Voy a grabar. Por si me matan. Voy a grabar. Voy a grabar. Pabrán. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esto ya lo hice. Gracias por ver el video. Eso no era lo que yo quería. Vale, ahora... Funciona a veces. Ahora. Ciudad baja, esto conecta con ciudad baja. Vale, pues, todavía no. Quiero terminar... Venga, no funciona. Ahora. Está un poquito raro. Quiero terminar primero con esta y con toda esta zona y ver si puedo abrir este sitio que me falta. Y luego ya iré al resto. A ver, ¿esto conecta con qué? Un árbol. Un árbol. Solo un árbol. Vale, esto me está diciendo que con la llave podré llegar a quizá algún jefe. Porque solo con la llave puedo llegar a este árbol. Ay, 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 no puede ser. Menos mal que lo puedo matar. Si no se pudiera matar... Me quedaba ahí atascado. Vale, ahora voy... Bueno, esto lo puedo quitar. Ahora voy por las tres puertas de la derecha. A ver, venga. A ver, ¿tú quién eres? Y explota encima. Mira, me he quitado los pájaros de encima. ¿Tú llegas hasta aquí? No. La explosión llega lejos, ¿eh? La explosión llega lejos, ¿eh? Ah, un pétalo. Y ya tengo el árbol entero. Así que... El árbol no es la... La... La flor completa. Así que ya tengo un puntito más, ¿no? Ahí tengo otro punto más. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto. No funciona a veces lo de la llave. Hay que salir. Volver a entrar. Ahora sí. A ver, ¿qué hay aquí? Un coleccionable. La carta número cuatro. Faltá la dos. La dos era. Tengo la uno y la tres. Vale, querida madre. Te ruego que trates esta carta con sumo cuidado y proteja su contenido como si fuera un tesoro sagrado. Manténla en secreto y ocultasela incluso a mi venerado padre. En ti, querida madre, deposito mi confianza. Ya no puedo conceder el título de maestro a Benham. En su lugar, un terrible espectro ocupa ahora mi percepción de él. Los actos que me ha obligado a cometer, el camino que he tomado, impulsado por una búsqueda incesante de conocimiento, Benham se dedicó sin descanso al estudio, renunció al sustento y al reposo. Desgraciadamente, el precio a pagar fue muy alto y perdió la vista. Así fue como, aprovechando esa oportuna circunstancia, reuní mis últimos vestigios de valor, guiado por una mezcla de desesperación y esperanza, y con el mayor de los sigilos escondí el manuscrito maldito entre los recovecos laberínticos de la Biblioteca Sagrada, donde se mantendrá a salvo de todo descubrimiento. Vale, yo creo que tengo que encontrar ese manuscrito. Para ello, utilicé una pluma del mítico Simurg, una rareza con una importancia sin par. Te juro por mi alma, querida madre, que no la robé. Aún así, temo que caiga sobre mí un castigo por haber tenido la osadía de emplear un objeto tan valioso. Con esa pluma celestial, y con las últimas páginas de limpio volumen, grabé un poderoso encantamiento que actuará como un mecanismo de seguridad y aniquilará a Venam si se atreve a poner las manos sobre el execrable libro. Venam, transformado en un ser monstruoso, ha quedado atrapado en los pasillos de los archivos sagrados, condenado a vagar por ellos, prisionero eterno de una insaciable sed de conocimiento. Su alma maldita, aprisionada para siempre entre los reinos del saber y la perdición, es un recordatorio escalofriante de los horrores ocultos que esconden esos volúmenes prohibidos. Si estas palabras llegan hasta ti, querida madre, te suplico que encuentres una forma de enviar ayuda al Montecaf. Por favor, sálvame de este lugar inmundo. Te lo ruego, madre, concédeme tu perdón misericordioso por cada transgresión que he cometido. Diles a Alina y a mi querido padre que los amo. Espero que mi alma encuentre la redención y que nos volvamos a reunir una vez más. Te quiere, Goudar. Vale, para romper eso hace falta traerse por aquí una bomba. No! Agna. Agna. No! pero lo que estoy haciendo no sé dónde está ahora ahora veo tengo que librar de este primero ahora ah 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 Otro guerrero perdido ¿Cuánto llevo ya? Tres Solo tres de ocho Ixinia de Persepolis Gorosh era un rival político de la corona y líder del grupo de la oposición de Tomiris Sin embargo, consiguió obligarle a unirse a los hombres de Ardashir para poder vigilarle de cerca en todo momento No, cuatro, ¿no? Pone tres, pero yo tengo cuatro Dos, tres Cuatro insignias No entiendo por qué tengo cuatro insignias y me encuentra como tres Vale Inscripción Nadie oye mis gritos Solo quedo yo Oigo sonidos extraños La ciudad está embrujada Esto lo quito Este todavía no porque tengo que traer una bomba Me voy a curar primero No entiendo Vale, ¿y de dónde traigo una bomba hasta aquí? Creo que aquí no hay nadie que lance bombas. Y esta parte conectará con esta zona. Otra bomba, mira, esto también me falta. Tiene que haber algo para lanzar bombas. Y me hacen falta aquí y aquí. Vale, voy a seguir por esta zona. Otro fragmento de memoria. Uno, no sé si miran uno solo. Nunca lo miro. Estela. Se aproxima un ejército con intenciones de atacar. No nos dejarán salir a luchar. Esto ya lo hemos leído. Había otra estela que decía exactamente lo mismo. Ah, bombas. Uy, hay un pajarraco gigante ahí. Voy a llevar una bomba. Necesito dos. No puedo subir. Ah, por aquí sí. Bien, menos mal. Vale, me hace falta aquí. No puedo subir. Y ahora sí, quito esto. Voy a volver aquí. Que no me acuerdo qué era lo que había que hacer. Pero es raro que no pueda entrar otra vez este tío. No, pesado. Vamos a luchar aquí abajo mejor. Vamos a luchar aquí abajo, mejor. La puedo llevar de aquí arriba. Lo que no sé es si luego podré subir. Podré volver. Vale, era esto que está roto. No sirve de nada. No sirve de nada. Este se abre por aquí, pero está rota la palanca. Voy a poner un recuerdo aquí. Lo voy a quitar también. El pájaro gigante. Me voy a llevar esto. Y a ver el pájaro ese que es. No voy a poder volver a subir. Ah, pájaro. Ah, pájaro. Es rápido, eh. Vale, yo de aquí, aquí ya estuve, pero no sé si he metido la pata, eh. Ah, no, no, no. Puedo hacer... Puedo llegar desde aquí. Ah, me dio por detrás. La niña, venga. Hola, Sargon. A ver, véndeme el mapa de aquí. Préstame tu ojo del errante. Añadiré la información que he recopilado de esta zona. Pues no me das mucha información, que digamos, eh. Ya lo tenía todo mapeado. Menos esta parte de aquí. Todo lo demás ya lo tenía. Vale, esto fue un atajo. Ajá, vale. Ya me acuerdo de esto. Y... Ajá, y aquí están las bombas. Ajá, y aquí están las bombas. Vale, sí que puedo subir, eh. Genial. Así que de aquí puedo sacar... Bombas. Vale, me falta toda esta parte. Y la... Bueno, voy a hacer esto primero. Ya que tengo una bomba, no vaya a ser que... Que la gaste y tenga que devolver. Perdona, esto fue el principio del juego. ¡Qué cagada! La guardia. El príncipe no estará lejos. Algo no va bien. ¡Qué cagada! Vamos con cautela. Claro, Menolias. Puedes correr... Error, error. Espero que esto no trastoque... Por donde voy en el juego. Solo hay una forma de averiguar qué pasa. Como todo se vuelva a reiniciar, ya verás. Vamos. Esto es como empezar otra vez. Ay, Dios. Espero que no... Bueno, lo voy a cortar. Voy a cortar la animación porque, vamos, esta animación ya la hemos visto al principio del juego. Dime que esto no vuelve a empezar otra vez. A ver, el mapa lo tengo. Las misiones están aquí, las mismas. Sí, tengo las misiones, lo tengo todo. Vale. Aquí está la niña. ¡Ay, qué cagada más grande! Si vuelvo otra vez aquí, ¿volverá la animación otra vez? No, está abierta. Ahora está abierta. Esto es lo que debería haber hecho. Él debería haber llegado por aquí y abrir la puerta. Sin esa animación, ¿no? Pues no, no, no. Bueno, es un error del juego. Al menos puedo pasar al otro lado. Es una tontería. Esta puerta que esté cerrada ahora es una tontería. Me hace dar toda la vuelta, pero bueno. Vale. Y este es el principio del juego. Está aquí. Me quedo a hacer esto. Vale. Esto ya estaría. Lo voy a quitar. Eh, otro. Otro. Por aquí, ya. Por aquí vine. ¿Y esto de qué sirve? Nada, ¿verdad? Nada, ¿verdad? Es una trampa. Nada, nada. Otra arena. Otra arena. Otra arena. Otra arena. Otra arena. Otra arena. No, no. Otra arena. Otra arena. O no, no. está por aquí y aparte de la arena no hay nada más ah mira hay un árbol arriba vale por aquí está esto se abre por este lado y ya lo tenemos conectado con esta zona y falta otra puerta aquí que no está marcada voy a marcarla vale no está marcada como que se abre desde el otro lado pero creo que sí uy, ¿y tú desde cuándo aparece esto aquí? ah, no vale vale esta parte ya la vimos todo esto aquí dice que puedo seguir por la izquierda pero ese es el principio principio del juego ya pero estos enemigos no estaban antes esto no estaban antes aquí claro, ahora puedo hacer esto y puedo subir aquí y puedo subir aquí o de o de ¡Gracias! Vale, otro... Un aspecto diferente, carmesí. Y ya está, no puedo seguir. Vale, a ver el aspecto... Es muy parecido al por defecto, ¿no? Igual. Pero... ¿El color de la piel es un poquito diferente? No lo sé. ¿Tú de dónde sales? Creo que este es otro de los... De los que tengo que matar, de los soldados. ¡Gracias! 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 Otro guerrero. Y otra moneda. Morteza sentía cierta admiración por Menolias. También adoraba la poesía. Y después de cada victoria, le gustaba escribir poemas en memoria de los soldados caídos en el campo de batalla. Y otra moneda más, pero... Cuatro de ocho. Ya a mí me sigue... Me sigue pareciendo que me falta uno, pero bueno. Otro coleccionable mensaje escrito por una mano temblorosa. No puedo salir. No hay vuelta atrás. Vuelvo a empezar. ¡Brujería es esta! ¿Qué brujería es esta? Si vuelvo otra vez... A mí me está diciendo que ya está aquí y acaba... El juego termina en esta parte. Ya no puedo seguir. Primero necesito curarme. ¿Puedo ir a este transportador? 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 ¿Puedo ir? ¿Puedo ir a este transportador? 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 del juego. Sí, tengo que ir por arriba. Ya podrían haber abierto esta puerta. Vale. No, 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 no. Vale, esta puerta está abierta. Uy, me he ido muy atrás, ¿eh? Me he pasado. Me he pasado tres pueblos. Bueno, ya que estoy aquí, me es más fácil llegar hasta el refugio. Voy a seguir avanzando, avanzando. Voy a seguir avanzando. Voy a seguir avanzando. Vale, podrían mejorar, ya que estoy aquí. Mejorar. Tarco no. Pero la bendición sí. Y otra vez. Vale, ahora tengo tres puntos de más de vida. Aunque solo se restauran en los árboles. Pero bueno, son tres puntos. Un amuleto nuevo que no haya leído. Vale, el de los ataques de esquive. Vale, el de los ataques de esquive. Vale, de aquí. Y aquí... Y aquí... Yo no me acuerdo lo que era esto. Saltar arriba o algo así. Creo que eso era salto. El salto largo este que yo digo. Vale. Ahora debería ir... ¿A dónde? ¿A dónde? Aquí. Voy a empezar por aquí. Templo del conocimiento. Le voy a grabar en el árbol que está aquí. Me pide una llave, que espero que sea la misma. A ver. No me pide una llave. Ah, esto está abierto ya. No me pido una llave porque creo que la abrí ya, ¿no? Ya la abrí. O sea, ya puedo pasar por ahí. Ya está. ¿No me pides nada? Venga, hombre. A llave. Y es la misma, ¿verdad? Sí, ya está. Ya estaría hecho. Vale, por abajo. ¿Por qué están esas trampas por abajo? No lo sé. No lo sé. Vale. ¿Y por aquí arriba por qué está esto? Es la solución a algo. Es la solución a esto. Es la solución a este. Eso sí puedo hacerlo. Todos no. Pero ese sí. Espera, espera, espera. Vamos para allá. Vamos para allá. A ver, espera, espera. Que yo me acuerde. Que luego se me olvida. Voy a marcarlo. Con un recuerdo. Supongo que los que están iluminados, los que están en blanco, son los que hay que iluminar, supongo. A ver, tengo que subir. Ay, 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 casi. Vamos para allá. A ver. No, este no. Vale, puedo bajar. Puedo tirarme desde aquí. Hacer los dos primeros. Luego hacer un salto grande. Y el último. Lo tengo que hacer. Vale. Entonces voy a prepararlo. Yo creo que el último. Ahí me pilló. Vale. 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 ¡Eso! ¡Sí! ¡Ah! ¡Otro hueco! Bien, otro hueco más ¿Puedo poner? Este, el de soplo mudable Aumenta ligeramente el daño de los ataques de esquive Es que no quiero quitarme ninguno No quiero quitarme ninguno Yo decía, quitarme a lo mejor alguno Y ponerme uno de tres Este, por ejemplo, de dos Que aumenta ligeramente la potencia de los ataques con espada estándar Es útil, es muy útil Pero tendría que quitarme dos huecos Y no quiero quitarme ninguno Por ahora voy a añadir este Soplo mudable Que aumenta el daño de los ataques de esquive Que a veces los uso Vale, pues esto Resuelto Y este También fuera Vale, y voy a guardar aquí esta visión Me coloco el amuleto ¿Sabes cuántos amuletos puedo llevar encima? Vale, y ahora voy a intentar bajar por aquí Por arriba se puede ir Cubriéndome aquí Sí, 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 ah, sí Ahora Ahora nada porque no llego Llego Ah, es por el otro lado Se llega ahí por el otro lado ¿Y desde dónde? Porque si desde aquí se llega desde la izquierda Y desde aquí desde la derecha No puedo entrar por ninguno de los dos sitios A lo mejor desde abajo, desde aquí Se conecta con ambos sitios Vamos a probar Por aquí Ah, otra vez ¿Este no es el mismo de antes? ¿El mismo niño? Espera ¿Puedes verme, amigo? Sigue siendo como una piedra que rebota en el agua Lo sé El mundo no hace más que cambiar a mi alrededor ¿Qué te ha pasado? ¿Dónde está tu padre? Eh, 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 estaba a mi lado Oigo su voz Pero se desvanece ¡Socorro! Está tirando de mí otra vez ¡Ayúdame! Concéntrate Tranquilo No dejes que te controle ¡Ayuda! Recuerda que el poder está a tu servicio A veces paso por unos lugares y no me fijo en los fondos Pero cuando te fijas es que son espectaculares, eh Este sitio, este fondo es genial Una pasada Vale, este conecta Ajá, con este lado Ya he conectado con Este punto Viaje rápido ahí Vale, pero no Y ahora ¿Cómo se conecta con la parte de arriba? Ah, es verdad Se me había olvidado ¿Dónde está el otro sitio? Me falta Este ¿De vera? Este Vale Es aquí Hacer esto Ajá Y luego cuando hago esto, ¿qué? ¿Por qué se queda Esto aquí? Ah Voy a bajar otra vez No Sube, sube, sube Creía que te ibas a parar ahí Pero no te has parado Ahora sí se para Cuando lo llamas desde aquí sí se para Y aquí hay Otro coleccionable La carta número 2 La que nos quedaba Querida madre Te ruego que me perdones Por el considerable tiempo Que ha pasado desde mi última carta Los deberes Que me encomienda el maestro Venam Me han absorbido por completo Lamento Lamento informarte De que me es imposible en este momento haceros una visita El maestro Venam Consciente de la importancia de nuestro deber en los archivos Ha denegado su consentimiento La responsabilidad Que me ha confiado Requiere de mi presencia a su lado El descubrimiento Del libro El descubrimiento del libro del que te hablé en mi carta anterior Ha provocado que una metamorfosis Una metamorfosis en el maestro Venam Por desgracia apenas Ha desvelado información alguna Sobre su contenido Salvo por su título El libro del conocimiento infinito Debo confesar que Durante mis primeras incursiones en el mundo académico Habían llegado a mis oídos rumores sobre esta obra Mi antiguo mentor Se abstuvo firmemente De profundizar en el tema El remordimiento Mancha ahora mi alma Por haber encontrado este volumen místico Antes se creía que no era más que un mito Pero ahora está en nuestras manos Es una obra incompleta Con miles de páginas vacías El maestro Venam Consumido por una obsesión insaciable Se ha atrapado en las enigmáticas garras del poder de este volumen Cuya fascinación impregna todos sus pensamientos Que la calma reine en el santuario de nuestro hogar Con todo mi amor te quiere Godard Ya sabemos cómo acabó esto Mira la niña El maestro leyó el libro Y se convirtió en Un monstruo Algún tipo de monstruo Que tendrá que estar por algún sitio Vale compramos el mapa Añadiré la información que he recopilado de esta zona En esta zona tampoco me queda mucho Todo esto Esto que está aquí abajo Y esta parte de aquí Nada más Sí Ahora sí Voy a bajar Y ¿Cómo llegó aquí? Se supone que hay una entrada Ah, bueno, es esta, ¿no? Es esta, es esta Creía que estaba por arriba Pero no es esta Vale, ¿y ahora? Los inmortales Protectores de Persia Estos guerreros de élite llevan siglos protegiendo Persia Están bien entrenados en combate y estrategia Y se los considera invencible Su simple presencia en el campo de batalla Hace que los enemigos huyan despavoridos Vale, a ver, ¿quién eres tú? Ah, otra vez Yo mismo No son trucos Son una versión mejor Ya veremos si eso es cierto Compartimos el mismo objetivo Pero solo yo puedo cumplirlo Dame tus poderes 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 Muy bueno Absorber Vale, este poder que es saltar Es el de saltar No Los poderes estos siempre son de ataque Ejecuta un poderoso ataque de tajo cruzado Por encima de Sargon Muy útil contra enemigos voladores Me queda uno De nivel uno por tener Vale, ya está Esto termina aquí Vale, y ahora Vale, ahora bajar por aquí Pero primero voy al árbol Vale, ¿esto qué es? ¿Qué es esto? Vale Ah, no es más que Bueno, vale No es más que los bichos esos Ya está Vale, vale Pero esto ya estaría hecho, ¿no? Porque esto es solo subir A ver Y ya está Vale Vale Si no tengo esto No puedo llegar al ascensor Y ya está resuelto Este Este punto Esto lo elimino No he ido por aquí ¿Por qué aparece Oscuro? Aquí está la niña Esta va Y aparece oscuro Hay veces que no Recoge muy bien el mapa Eso está hecho Vale Bajando Árbol Ahora debería intentar ir por aquí Hacer esta parte O primero Quizá mirar Y la parte de arriba se puede llegar Se puede llegar hasta ahí Pero no sé cómo Lo voy a marcar Uh Haciendo eso Eh No Eso no ganaría nada No ganaría nada, ¿verdad? No llega No llega, no llega Ahora eso está en esos pinchos Para que no haga esto Precisamente para que no suba Por esa pared Vale Y ahora Sí Bajar por aquí Ahora sí puedo pasar Vale Por ahí Por ahí Tiro puedo subir Sí Y esto conecta Con esta parte Que no podía resolver Antes Ahora sí Vale Vale Si yo cambio Ahora a otra dimensión De ahí sale un bicho ¿Verdad? Eso es O sea Siempre que vea eso Es que hay un bicho En la otra dimensión Y no puedo pararlo Y no puedo pararlo Hay que esquivarlo Y encima Es de fuego ¿De qué me sirve todo esto ¿De qué me sirve todo esto? ¿De qué me sirve todo esto? Esta parte de aquí ¿No? No lo pillo ¿Eso? Un rollo, eh Esto es un rollo A ver No No me da tiempo Vale No me da tiempo Puedo seguir subiendo Por la pared A ver Hay que hacer así Y seguir subiendo Por la pared Ahora sí Si hay algo Otro amuleto Me imagino Ah, pues no Esto ya lo he visto antes Y no sé lo que es todavía Y cambio de dimensión No hace nada Que no sé lo que hace eso Vale En teoría Esta parte estaría allá Vale Estoy buscando algo Algo que pueda resolver Algo que pueda resolver Con los nuevos poderes Algo que se me haya escapado Por aquí Esto es alto La pista para resolver Esto tiene que estar En algún sitio Seguro Nada Tampoco Lo mismo También Muy bien Yo creo que está Todo Todo lo que puedo hacer Ya está hecho Creo Una de dos O me voy A la torre ¿Cómo se llama? Torre del silencio Que eso sí que lo puedo mirar Está por aquí O Entro ya en el foso De las arenas eternas Que sería seguir Con la misión principal Entonces voy ¿Dónde hay un transportador? Aquí Puedo tirar por aquí A la izquierda Y aquí hay uno Que esoDS Rápido Bueno Ahora Ahí Queda Un poco Ah, se cierra otra vez Vale, no me sirve Quería que lo podía dejar abierto Aquí es donde estaba el carcelero, ¿no? Mirad, no, este no es El carcelero ya no aparece Ya no está el carcelero Lo maté Así que esto que está aquí Fuera ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, me fugió. Y lo voy a grabar aquí.